Lanzado el 26 de noviembre de 2011, el robot explorador Curiosity se posó por primera vez en Marte con éxito la madrugada del 6 de agosto de 2012. Un hecho histórico que captó la atención de todo el mundo. El laboratorio de ciencias marcianas, como también se le denomina al robot rodante, ha realizado importantes contribuciones a la ciencia en sus primeros 12 meses en el planeta rojo. De ahí este vídeo resumen de dos minutos realizado por la NASA para homenajear los descubrimientos hasta ahora conseguidos. En marzo el Curiosity identificó ingredientes químicos como azufre, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y carbono, que comprobarían que Marte pudo haber albergado vida. Dos meses después halló que en el suelo marciano hubo agua. En las imágenes se aprecia el desplazamiento del Curiosity por suelo marciano y la recolección y análisis de muestras de rocas con ayuda de su largo brazo. El vídeo fue elaborado con 548 fotografías captadas por una de las cámaras que el robot lleva instalado en su estructura. La duración prevista de la misión es de un año marciano, 1,88 años terrestres. Con una radio de exploración mayor a la de los vehículos enviados anteriormente, investiga la capacidad pasada y presente de Marte para alojar vida.